Como Tarapacá o Vivar, en pleno centro de la ciudad, aparecen tomadas por el perro ambulante y una sensación de inseguridad que es manifiesta entre los locatarios. Porque hay mucha delincuencia, porque está todo peligroso, porque está todo malo. Ya que han habido muchos robos, tonazos, acá ni quique, eso no se veía antes. No anda nadie, no es porque esté helado, esté malo el clima, no. Es porque la gente no quiere salir por temor, y menos quiere venir al centro. Porque ve cómo está, lleno de ambulantes, la delincuencia. Antes cerrábamos a las 10 de la noche. El municipio y carabineros ya iniciaron un copamiento de la zona. Esperan con el aumento de los patrullajes y la instación de más cámaras de seguridad puedan recuperar la tranquilidad. Lamentablemente a la fecha se ha registrado un aumento en los delitos y un aumento en la presencia del comercio ambulante. Hemos desplegado servicios preventivos extraordinarios, con la finalidad de contrarrestar el aumento de los delitos. Vamos recuperando el centro, que pueda recuperar su horario también. Está cerrando más temprano, todo está cerrando más temprano con los altos índices de inseguridad que tenemos. La sensación de inseguridad que vivimos en el norte de Chile. La sensación de inseguridad que vivimos en el norte de Chile.